Esta es la séptima parte, la parte 7 del tope en cartagos. Ya hice la parte 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya nos vamos? No, no se puede salir mi amor. Esta es la séptima parte del tope en cartagos. ¿Ah? No sé cuántos más pueda grabar esto. No creí que esto duraría más tiempo. No. El tope. Ah, dura mucho gasto, sí, con muchos caballos. Dependiendo de la cantidad de gente que se inscriba. Está bonito, caballos de muchos niños. Niños, también, las dos son muy chiquitas que vayan. Está bonito. ¡Muchas! ¡Gracias! ¡Gracias! No puedo estar fuera Esto no está bien No puedo seguir grabando más ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!